Chicos, en el vídeo de hoy vamos a recorrer Casa Decor 2023 Vamos a entrar invitados por el Estudio Zabán De hecho, Lucas nos va a hacer el tour, tenemos la suerte, de que nos va a acompañar a hacer el tour por todos los espacios Así que, desde ya, Lucas, mil gracias porque esto no hubiera sido lo mismo sin ti Es una empresa de placas solares y lo que hizo fue con... Impresión 3D y con un montón de botellas de plástico Estos biombos modulares que lo que reflejan es un poco como el movimiento y la luz Él nos ha invitado a Casa Decor Así que, este es su espacio y ahora, como no, este es su espacio, que nos lo explique con detalle Que yo estoy intrigada, ¿eh? Porque el sitio es PUM! Así que, quiero oír tu versión Bueno, a ver, justamente ese PUM era lo que buscábamos Nuestro despacho es un despacho Y lo hemos pensado para un cliente ideal Y nuestro cliente ideal es Miranda Presley del Diablo Viste de Prada Sería como el despacho de ella Es un despacho con una persona única, especial, con temperamento Que se sienta a gusto en un lugar diferente Y que al mismo tiempo una persona que se venga a reunir con ella Siente ese PUM de dónde me estoy metiendo Y que tanto para bien como para mal Recuerde esa reunión el resto de su vida Y en el espacio lo que quisimos reflejar es justamente eso Todo lo que está aquí es todo nuevo No teníamos ningún elemento histórico de la casa Entonces hemos recreado con molduras de escayola en la pared, techo y suelo Un espacio muy clásico En contraposición con una forma facetada Que entra en el espacio y se convierte en nuestro escritorio de despacho La idea era justamente jugar con eso Con las formas, con los materiales Y con todos los elementos que tenemos aquí Para tener este juego de contrastes Por ejemplo, hemos utilizado Tanto los triángulos como el color negro Que normalmente no nos gusta utilizar Porque este es un espacio de 17 metros Y los triángulos pensamos que se desperdicia espacio Y el color negro queda chica Y aquí es todo lo contrario El color negro nos sirve para darnos esa parte de acogimiento Y también quitarnos ese color blanco de oficina sin alma Y también los triángulos nos sirven para tener diferente almacenamiento Y diferentes funciones Tenemos por ejemplo el escritorio Una zona de almacenaje Un rincón de lectura Y hasta integrar electrodomésticos Este juego de contrastes Lo tenemos tanto en el suelo Como en el techo En el suelo tenemos una colección Que es de inspiración marroquí Pero nosotros nos hemos inspirado En la Basílica de San Marcos de Venecia Entonces hemos jugado con la distribución De las piezas y los colores Para generar este patrón único Para las dimensiones de este espacio Cuenta con más de 3600 piezas Hemos jugado también con el brillo y con el mate Los pequeños taquitos son brillos Entonces dan esa reflexión Como si fuesen pequeños diamantes En el techo tenemos Hemos creado dos cornizas Una corniza a partir de azulejos de pared Azules Que sería como nuestra corniza contemporánea En contraposición a la escayola Que tenemos debajo El color azul Que también lo vemos en el techo Hace un poco de alusión A los palacios antiguos Que hacían referencia a los cielos Entonces hemos querido recrear Con un material tan natural Como es el mortero de arcilla Ese efecto de nube Y la lámpara nuestra Sería como nuestra luna Aquí en esta zona negra Lo que tenemos también Es este juego contraste Con los materiales Esto es un mortero de arcilla Completamente natural Y esto es una piedra sintetizada Totalmente industrial Intentamos que tenga el mismo acabado Pero son materiales Completamente diferentes Y luego también hemos diseñado Los papeles pintados Que tenemos en la pared En ellos lo que hemos jugado Es también con los contrastes Son dos obras clásicas Que son la última escena Y la creación Y lo que hicimos fue llevarlo A lo más contrario Que es la inteligencia artificial Creamos más de 100 imágenes Y luego estos collages En donde tenemos Todos los pigmentos azules Que componen el espacio La basílica de San Marcos Que es la que nos inspira En el suelo Y las calaveras mexicanas Haciendo alusión Al arte mexicano Que tenemos aquí Porque nosotros consideramos Que el lujo También es lo artesanal Tanto la artesanía Como la instalación del suelo O el mortero de arcilla Que el mortero de arcilla Si bien es un material muy económico Su valor se lo da El aplicamiento Y tanto se puede aplicar aquí Como en la habitación del lado Pero el efecto que se logra aquí Es único No lo se puede replicar Y por último Esto ya te voy a descolocar A vos la cámara Después logramos Vale Tenemos tres cuadrados En el espacio Un cuadrado en el suelo Y un cuadrado en el techo Que están girados a 45 grados Y centrados en el espacio Y el tercero Es el haz de luz Que está levemente inclinado Igual que la proporción aurea Que si lo ves desde allí Y giras la cámara O haces una foto Y luego la vez Digamos recta Lo que verás Es que estará girado el espacio Y entonces es un poco Invitar a cambiar la perspectiva Y después para este espacio Diseñamos tanto La lámpara con los apliques Las mesitas auxiliares Y la butaca Las lámparas tienen una forma de diamante Representando el lujo Pero su valor es lo artesanal Y es más bien el clásico Como es el ratán Y el terciopelo En las mesitas auxiliares Son dos pirámides Una maciza Y la otra hueca Que está solamente apoyada Y el tercero Bueno, es la butaca Que la hemos diseñado Para que te sientes Tenemos aquí electrodomésticos Entonces es para que te sientes A tomar tu café por la mañana O tu copa de vino por la tarde Y la otra hueca Y la otra hueca Bienvenido al espacio El primer espacio de Casa de Cork Que se destina a animales Animales mascotas Animales humanos Esto es gracias a que Estamos en el espacio de Ecoplane Que es el primer textil inteligente del mundo Que se limpia sólido La primera vez que se consigue fijar La nanociencia El textil de manera permanente Y no se va en el tiempo Con ello Lo que estamos es Beneficiándonos de que constantemente Se eliminan virus y bacterias Lo cual Lo primero que hay Es que no hay olores Además cuando se lancha Amasamos el textil Manchas que son de origen orgánico Que son las más frecuentes Vino, aceite, tomate, etcétera Quitamos el sobrante Los ponemos a luz del sol Y en menos de 72 horas Desaparecen las manchas Siempre las manchas de origen orgánico Aquellas que no son de origen orgánico Podemos E incluso Con agua y jabón E incluso con lejía Que nuestro textil no se descolga Hay otra nanociencia aplicada A nuestras mascotas Ese textil que es Dry Pet No se limpia sólido Se puede lavar El río Las veces que haga falta Y lo que hace es La nanociencia que le hemos aplicado Elimina chinches y parásitos Y ahuyenta los mosquitos Con lo cual Constantemente se está desparasitando el animal Cuando lleva su trajecito O está en su camita Constantemente se le están eliminando parásitos Nos han dicho que el pelo se desprende muy fácilmente No, no son No tiene electricidad estática Con lo cual no hay ácaras No hay polvo No hay pelos No se queda nada De hecho aquí La pantalla esta que tenemos aquí Damos así Bateamos un poquito Nunca la hemos limpia arriba No hay polvo Son atérmicas No dan calor ni frío Con lo cual el animalito puede también protegerse en verano Con el traje Por lo que llevarle al jardín O al parque Y el animalito va Nuestra mascota va protegida Y bueno Y atérmicas Y antiácaros O sea que ya sabemos Lo que he explicado antes Aquí con esas premisas Estorbe Que es lo que he dicho antes Pues se hace Hace aquí la madre naturaleza La recrea la madre naturaleza Todo muy orgánico Muy curvo Aquí hay dos troncos Dos troncos En uno está el inodoro En otro tenemos abajo la chimenea Al segundo peldaño La ducha Y en el intermedio La lavamanas Y arriba La cama Que también La colcha de la cama También es de nuestro textil Todo para que Claro Para que nos proteja Al cien por cien Los animalitos aquí Se sienten muy bien Son solo veintisiete metros De superficie Prácticamente El suelo se ve todo entero Porque ha levantado todo Lo que podríamos decir Que es la cocina Se ha inventado Esta estructura Que tenemos aquí Es para que el gato Todos los días Podamos cambiarle La configuración Y todos los días Esté curiosiando Esté investigando Que es lo que realmente Los animales Quieren Los gatitos Y los perros Que van más en la superficie Y puedan Aquí hemos puesto Una barrita Un rascador De suelo a techo Para que el gato Pueda subir a la otra parte Sin necesidad de utilizar La escalera Que se sienta más Más libre Bueno Pues eso es En general Nuestro espacio Que es De Héctor Ruiz Velázquez Que es una maravilla Y a todo el mundo Le está gustando Aquí todo el mundo Se siente muy a gusto Muchas gracias Por la explicación Es una maravilla Me ha encantado A vosotros Muchas gracias Bienvenidos ¡Suscríbete! 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 En el futuro Tenemos un baño ¡Suscríbete! 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 Este es un espacio que es de una firma de griferías y baños y lo que está haciendo el interiorista es reflejando como que está dentro de un botijo. Esa es la sensación que quiere causar, recrear esa naturaleza y ese refugio aquí. ¡Hola, cofíos! ¡Hola, cofíos! El pasillo es el gran olvidado y es una manera de vestir un pasillo. En este caso, para entrar, usé la obra de Luca Vecchino. Luca Vecchino es un artista que tiene muchísima energía, mucha potencia y aquí lo podemos ver en su obra. Es la obra Infinity. Son cuatro formas de interpretar el infinito, todas ellas diferentes. Usé el revestimiento para integrar una puerta, hacer el revestimiento a las paredes y hacerlo más elegante. Es un material muy versátil y no requiere obra ninguna, con lo cual es muy interesante porque se pega directamente a la pared. Es de panelio, entonces aquí nos genera como mucha profundidad. Al ser oscuro, quise integrar una obra, en este caso de Beatriz Sanz, Sin Permanencia. Ella quiere expresar que todo es un continuo cambio, nada permanece. Y esto nos da otra vez un poco esa luz y esa claridad, al igual que las líneas así curvas, pues que nos favorecen un poco lo que es para trabajar y para concentrarnos. Usé también como colaborador a Duralex, la cristalería de toda la vida, y con los dos modelos Jazz y Manhattan, porque bueno, en un despacho pues o bien para hidratarnos, o por lo menos si hay algo que celebrar, que estemos preparados. Y luego en el otro eje ya del pasillo tenemos otra obra de Beatriz Sanz, en este caso es Ikigai. Ikigai es un concepto oriental que conocéis, busca tu propia profesión, tu esencia. Bueno, pues esto es lo que ella quiso reflejar en este cuadro. Ikigai, y ahí bueno, un armario, que era un armario pues sin más, y lo que hice fue usar otra vez este revestimiento de panelio, que hace que bueno, que coja pues este protagonismo, lo que es el armario que de otra manera, no diría nada. Y este es un poco pues un espacio de galería, de arte, allí tengo una escultura natural de madera, porque bueno, yo entiendo la belleza como no tiene por qué ser bonita. La belleza puede ser pues imperfecta, puede ser, pero eso, que transmita algo y que emocione, para mí ya es belleza natural. Muy bonito. Muchas gracias por la explicación. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Estamos en el espacio de Marca Museum Surfaces que ha diseñado StudiAC, que es un estudio de interiorismo de Valencia. José Manuel Ferrero nos ha propuesto este espacio que ha titulado Geodassel, palabra compuesto Geo por Geología, que hace mención a esta propuesta gráfica que vemos aquí en la pared de enfrente, con tres colores sólidos y un cuarto que combina todos los tonos. Y la parte de Dassel que sería la pared en tonos verdes que tenemos aquí enfrente, donde tenemos una colocación lineal de diferentes texturas y relieves. Es un espacio conceptual que es la recepción de la tercera planta de Casa de Cor este año, en el que el interiorista nos propone una colocación en estilo of art, que fue muy popular en los años 60 y 70 y que vuelve a estar en tendencia. Como unión entre los dos conceptos tenemos esta forma circular que con su inclinación rompe un poco lo que es la línea y con el juego de espejos nos traslada a la pared en tonos verdes que emulan lo que es naturaleza, geología y naturaleza en un mismo espacio conviviendo en armonía. ¡Gracias! 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 Bienvenidos al espacio Neolib, creado por Ian Forbes. Es un espacio en el que ha tratado de traernos un baño del Hollywood de los años 50. Un baño en el que reina el lujo y nos recuerda en cierto modo al lujo que podrían tener los actores, músicos de esa época, trata de crear un baño para una pareja, un baño en el que al final podéis ver que ahí están las cosas por duplicado, tenéis dos cabinas de inodoro, luego tenéis dos tocadores para al final cuidarse, hacerse los tratamientos de belleza, etcétera, etcétera. Luego ya sí que una zona de uso común, como podría ser la bañera, también han tratado de romper esa barrera de que el baño solo se utiliza para cubrir básicamente nuestras necesidades diarias y tratando de convertirlo en una zona de estar, digamos que ya que es el diseñador ha tratado de crear para Neolip utilizando su material que es la piedra sinterizada que podéis ver pues tanto en suelos, en el sope de mesa, en la bañera o los propios tocadores o al final lo que serían los lavados, pues es crear ese espacio vivido, ese espacio para compartir con tu pareja, con tus amigos. Es cierto que Jan se inspiró en una amiga suya, en el baño de una amiga suya, que al final fue a su casa y vio que tenía un baño muy similar a este y se dio cuenta de que en ese baño compartía muchas cosas, es decir, que no solo era un baño sino que ella hacía reuniones, que trabajaba en el baño. Con las cocinas, ¿no? Eso es, un poquito así. Entonces trato de traer eso a casa de decor, hacer un baño en el que poder compartir algo más que simplemente pues el uso diario de un baño. De hecho pues tenéis la zona también un poco de gimnasio que al final han puesto este espejo que sí que es cierto que es un elemento que en un baño tiene mucho uso y luego aparte digamos como que fortalece un poco los brillos del material, digamos que todos los reflejos generan un poco de luces muy muy bonitas. Y pues tienes también lo de que si aquí sudas pues te vas directamente a la ducha. Y ya. Muy bueno, ¿eh? Triple función dirías. Así que nada, eso es un poquito nuestro espacio y espero que os haya gustado. Mil gracias. En Neolit normalmente pues todos estos materiales, piedras interizadas, porcelánicos, es cierto que se suelen elaborar de manera que en los cantos tú no ves la impresión o el dibujo del material. En Neolit de este año lo que estamos sacando es una línea que se llama Iconic Design y hemos puesto dos modelos de esa línea en nuestro espacio y la diferencia o lo que aporta es que ahora la beta es pasante. Es decir, tú ves el dibujo en el frente pero también lo que serían los cantos continúa el dibujo de la beta que es al final digamos que es como un plus sobre todo a la hora de diseñar con el material. Lo podéis ver en el modelo, vamos, este es el modelo Victoria y luego el que hemos utilizado para el sobre de la mesa. Sería el modelo de estatuario oro blanco. economists y por Porque esto no hubiera sido lo mismo sin él. Sí. Ay, gracias. No, es que está claro. Yo desde aquí súper agradecida, ya te lo digo. Bueno, no, es el contrario. Te lo diré luego. Gracias a ustedes, a ti, a Estilo José, por venir y por soportarme este día intenso, porque fueron varias horas. Sí, llevamos un rato, ¿no? ¿Dónde? Como cuatro o cinco horas. Sí, de recorrido. Ha sido maravilloso. He flipado con todo y, vamos, mucho mejor de lo que yo pensaba. Y mira que venía emocionada. Así que nada, nos vamos a comer con este señor. O sea... Besos, chicos. Adiós. Para ti. Y mira que venía emocionada. Y mira que venía emocionada.